y un partido de incierto hasta ahora, veamos en que termina ahí está el comentario que está dando a vos señoras y señores con gol de Fernández Sebastián y también marcó casi, casi en el último segundo para irnos a descansar está la vida del marcador aquí mueve la muleta el equipo también va a la mano, Fuerna Fuerna digo Barros ya jugó para Forno, de alguna forma Popolaria le pegó tenemos tanto paletadiano que va a la mano la contra de inmediato de la U esto lo grito de la mano, se juega rápido, esto está Riquelme eso Felipe Paulson Riquelme Felipe, Paulson, Felipe puede ser se frena muy bien otra para Poulsen, abrió para Retamal Poulsen va a ingresar al lado de la pegota para el portero, muy bien se ve la contra de inmediato Barros toma su tiempo al portero acá está Díaz eso es Maturana Barros pero ya había un claro vacío estaba jugando Carlos Béjamín hasta Díaz Maturana para Barros está por dos arriba el equipo está luego de las manos el número 19 de este gol es Abilés y cobre el árbitro ya se juega Forno Barros Díaz está el portero muy bien acá está Riquelme espera que lo abracen al portero Riquelme con portero y rápido para Paulson Felipe Flores puede levantarse